Sticker con las inscripciones, el triunfo y la imagen de un human, así como una granada. Es el preciso momento en que la policía ingresa a la vivienda de Carlos Iván Buenovilca de 20 años de edad y encuentra en su dormitorio una granada tipo piña, un arma de fuego abastecida con varias municiones y 12 carcomanías con el dibujo de un felino que identifica la organización criminal Los Malditos del Triunfo, liderado por segundo Correa Gamarra, alias Paco. Encontrando en su interior una bolsa plástica tipo chequera color negro con 12 stickers de fondo blanco con el logotipo de un felino y las inscripciones El Triunfo, una caserina abastecida con dos cartuchos y un artefacto explosivo tipo granada con cobertura de material de jeve color negro. Los stickers que se muestran en la mesa. La intervención se realizó en la calle Chacabuco del Distrito de la Esperanza, luego que el citado sujeto junto a Fernando Alexandre Guayán Cerna de 20 años, se disponían a cobrar una suma de dinero producto del chalequeo que iban a empezar a brindar al propietario de una mototaxi, a quien días antes se le pidió la suma de 2.000 soles tras robarle su unidad. Le solicitó al agraviado que a partir de ese momento, y aparte del dinero que había pagado por la devolución de su vehículo, tenía que pagar la suma de 30 nuevos soles para la seguridad de su mototaxi y la suma de 60 nuevos soles por concepto de inscripción, entregándole en ese momento una figura de un felino con la frase El Triunfo. Cuando supuestamente las negociaciones se iban concretando entre la víctima con los entorsionadores, agentes encubiertos de la de Pinky Norte, de la Ori y representantes del Ministerio Público, lograron capturar a los dos presuntos extorsionadores que integrarían la banda delictiva Los Malditos del Triunfo. Al momento de su captura, los dos sujetos se encontraban a bordo de esta mototaxi, que también tiene pegada una calcomanía con la imagen de un felino. Tras lo ocurrido, los presuntos extorsionadores fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.